Entran tres nuevas caras a la Administración Departamental, el nuevo Secretario de Gobierno, el doctor Manuel Rodolfo Márquez, Administrador de Empresas con Especialidad en Derechos Humanos, será encargado de la cartera de gobierno y quien viene de ser alcalde del municipio de Roedores, una representación del sur del Cesar. Aspiramos pues brindarle todo el apoyo, el acompañamiento a esta sectorial frente al manejo del orden público, en la etapa del post-conflicto y todo lo que tiene que ver con el manejo de las comunidades y los proyectos estratégicos que tiene esta sectorial. Y el doctor Paulo García será el nuevo asesor de despacho, que tiene también la calidad de abogado y que viene de desempeñarse en la Procuraduría General de la República y en el DNP, Departamento Nacional de Planeación, en los temas de regalías, será el soporte y apoyo para estos temas, especialmente en el despacho del gobernador. Y la doctora Laura Toro, que será la nueva asesora de la Casa de la Mujer o la Oficina Departamental de la Mujer. Esa fue una meta y un objetivo que establecimos en el programa de gobierno, hoy lo estamos cristalizando, materializando, ya creando esta oficina que estará dirigida a orientar todo lo que es la política pública del género femenino en el Departamento del César. La idea es adelantar todas las estrategias, capacitaciones, apoyo a las mujeres rurales, a las mujeres de la cabecera de los diferentes municipios del César en proyectos encaminados a mejorar sus condiciones y calidad de vida. Estas tres nuevas caras estarán asumiendo el rol a partir de hoy como nuevos funcionarios de la administración departamental.